¡Compasos firmes! ¡Compasos seguros! ¡Señoras y señores! ¡He aquí! ¡La Super Banda de Guerra! ¡La Nueva Juventud! ¡Guamancaquina! ¡De los directores! ¡Víctor Jacobi Chávez! ¡Y el Camargo Topalaya! ¡Qué bonito! ¡Así llegamos! ¡A Cajas Chico! ¡Ahí los espera Jaime Romero y su esposa e hijos! ¡Mijael Romero! ¡Con 50 cajas de cerveza! ¡A Cajas Chico! ¡Oh yeah! ¡Ahí está! ¡Cómorons y cómo baila! Beltrán Jiménez Balbín Y Marleni Bejarano Inga E hijos y nietos Por el barrio Aulora La vida continúa Felipe Juárez Y esposa Berta Que desde el cielo Derrama bendiciones Para toda la familia Ahí están los amigos Los amigos de siempre Jorge Luis Enrique Taculani Cristian Socolaya Carlos Mangualaya Y Jorge Mangualaya Que bonito Inseparables A la distancia Para el Moreno Tindiarino Brian Solano Y su hija Y Aminette Solano Desde los Estados Unidos De Norteaférica Y para su hermosa madre Margarita Balbín Margarita Balbín Margarita Balbín Margarita Balbín Margarita Balbín Margarita Balbín Margarita Balbín